¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy, muy buena noche. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos listos, como siempre, con todas las noticias. ¡Gracias! Miguel Barbosa Huerta, quien saludo con mucho gusto y le agradezco el privilegio de esta conversación, gobernador. ¿Cómo estás? Bien, Arturo. Buenas noches a todos. Auditorio de este gran programa de Televisa. Y bueno, estamos nosotros trabajando, empezando el año. Son momentos de serenidad, de tomar decisiones asertivas, firmes, claras, para que podamos lograr que nuestra Puebla se reencauce por la ruta de la salud, por la ruta de la economía y por la ruta de lo que todos esperamos nos rodee para poder tener una mejor forma de vida, una vida con todos los elementos para poder tener un desarrollo humano pleno. Gobernador, te entrevisto la noche del día que finalmente han llegado a Puebla las vacunas contra la COVID-19. Sí, es una gran noticia para México, para Puebla, para el país, de que veamos que la llegada de vacunas viene a aportar un elemento científico de gran realidad para poder combatir esta pandemia. El gobierno contribuirá a la estrategia que implementa la Secretaría de la Defensa, básicamente, y haremos todo lo que está de nuestro lado. Finalmente, sí, son brigadas de las diferentes instituciones del sector salud del Estado las que van a estar aplicando vacunas, como ya dijiste en tu espacio, en 37 puntos, que son 37 hospitales COVID. Ahí la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional, Seguridad Pública del Estado, resguardan y hoy, en este momento, está en curso esta distribución. Y una vez que llegan allá, con todas las medidas que también ya informaste sobre el asunto de mantenerlos en la temperatura adecuada, en las condiciones adecuadas, se empiezan a aplicar ahora en, primero, en el personal médico que está en los hospitales que están atendiendo asuntos de COVID. Pero quiero agregar esto. Es las vacunas y el comportamiento social el que va a tener que generar el escenario, las condiciones, para que podamos ver que esta pandemia sea controlada. Solamente así, ¿eh? Porque, de otra forma, solo vacunas, su distribución es muy compleja, el avance para su aplicación no va a ser todo lo rápido que podíamos haber pensado. Y, por tanto, tiene que ser con las condiciones que hemos hablado en Puebla, que le hemos llamado el pacto comunitario, que es cumplir con todas las recomendaciones de las que todos ya conocemos, como tenemos que recuperar este escenario de control y salir de lo que hoy es. Arturo, estamos viviendo el peor momento de la pandemia. Estos días son el peor momento de la pandemia. Lo registran los números. Hoy tuvimos un número bajo en contagios, lamentables fallecimientos, pocos que sean, pero siguen siendo muchos frente a la muerte. No hay números pequeños, sino hay números que lamentar. Pero mañana podemos esperar otra vez el crecimiento de los contagios. Así es. Entonces, estamos así y por eso los decretos, las decisiones firmes, claras, para que nos resguardemos, para que mantengamos la sana distancia, para que los negocios que se decretaron estén en cierre parcial de actividades, lo estén. Son momentos difíciles para todos. No creas que no tenemos perfectamente claro qué significa que los negocios, las empresas y muchas actividades estén suspendidas. Estamos preocupadísimos por todo el impacto que se genera, pero es la única manera de actuar ante una crisis de la que nunca, nunca nos imaginábamos íbamos a vivir como seres humanos. Así es. La llegada de la vacuna contra el COVID-19 a Puebla, gobernador, no significa el fin de la pandemia. No sé si coincidirás conmigo, de hecho, en el sentido de que las noticias a finales de año de la inminente llegada de la vacuna contra el coronavirus causó, entre otras cosas, que como sociedad relajáramos la disciplina, que dijéramos, bueno, ya viene la vacuna, entonces ya se acabó esto. Esto no es así. Sí, así lo dijimos nosotros también en toda la comunicación tan fuerte que hemos mantenido por este tema del combate al coronavirus, de que el solo anuncio de que ya había vacuna provocó el relajamiento social. ¿Para qué me cuido si ya llegó la vacuna? Pero yo creo que el desbordamiento social se debe más a una situación de respuesta generalizada ante un año muy complicado en condiciones que nunca se habían vivido, hartazgo, todo lo que implica la necesidad de salir cuando se tiene que ir a buscar la comida, el ingreso, todo el asunto que tiene que ver con una sociedad que hoy por un régimen tan abierto de forma de convivencia resulta cada vez más difícil de poder controlar. Pero por eso en nuestro nuevo decreto el que amplía estas restricciones, esta suspensión hasta el 25, 25, ¿verdad? 25 de enero, pues nosotros lo que ya planteamos es la presencia de mucha más autoridad en las calles para que esa inmediatez necesaria para recomendar que se cumplan las medidas esté ahí la autoridad diciéndolo. ¿Sí? Hay que estar cerca y así está planteado en el decreto y así lo estamos haciendo. Entonces, todo esto está ocurriendo y por eso necesitamos nosotros mantener una comunicación sana con la gente. Yo no tengo dudas en decir que esa parte está bien caminando en Puebla, la gente está viendo que estamos tomando decisiones y nosotros tenemos que mantener un equilibrio entre lo que tiene que ser una medida compleja, una medida restrictiva y lo que tienen que ser las libertades. Sí. El sistema legal en nuestro país no permite los toques de queda salvo con estados de excepción declarados por el Senado de la República. Pero nadie está hablando de eso. En otros países hasta los municipios pueden declarar toques de queda a sus ayuntamientos y opera una especie de control en los horarios de salida de casas, en la movilidad entre la ciudad, entre las regiones de un lugar. aquí no se puede, aquí todo es confinamiento voluntario, pero hoy tenemos que estar muy presentes con la gente, muy presentes que ya este asunto de una convivencia desbordada en las calles la detengamos. Hoy estamos así y debo decirlo sin reproche a nadie pues porque la sociedad se desbordó, se desbordó sin control en las fiestas decembrinas y días previos a ellas. O sea, no podemos seguir así y por eso yo llamo a todos los órdenes de gobierno a que asumamos nuestra responsabilidad y que podamos establecer una relación de seguimiento a cada una de las acciones sociales. Así es. Gobernador, te quiero preguntar, has explicado muy bien las causas, las razones de esta extensión del confinamiento de prohibir la apertura o reapertura de aquellas actividades no esenciales. Algunos sectores, especialmente restauranteros y comerciantes, están planteando una serie de puntos en apoyo a la economía dado que, por supuesto, esta situación y lo mencionabas, tiene un efecto colateral en el tema económico que, por supuesto, también preocupa en un año que se anticipa muy complicado en la materia. Sí, no solamente restauranteros, pequeños comercios, las micropymes, las pymes que han sido tan golpeadas. La parte que nosotros podemos hacer en este caso es el diferimiento y hasta la condonación de los impuestos que nosotros recaudamos. Solo tres, mi querido Arturo, porque todo lo demás lo recaudamos nosotros, pero lo reenviamos a la federación. ¿Sí? Hablo básicamente el eje fiscal en México es el impuesto al consumo, el impuesto sobre la renta. Así es. Y algunos otros. Pero esos son los grandes impuestos. ¿Esto lo vas a anunciar? Acá en los estados solamente nos de... Perdón, acá nosotros tenemos, recaudamos solamente el impuesto sobre la nómina, el impuesto al hospedaje y el impuesto a los juegos. Vamos a hacer un anuncio. En estos días lo estamos calculando el nivel de operación porque es la parte que nos toca continuando con lo que hicimos en el 2020. Lo vamos a hacer en el 2021. Aquí en Puebla no hay otro estado que lo esté haciendo en este momento. Lo vamos a hacer nosotros, pero también estamos estimulando el crédito a través de... otorgando garantías desde instituciones federales y así hemos estado apoyando para muchos un gran número de personas, de empresas que tienen... requieren un apoyo. Pero lo otro es la parte social, ¿eh? La parte social es un asunto de que hoy lo que vemos es la reproducción de la pobreza. La reproducción de la pobreza. El porcentaje de pobres o número de pobres en sus diferentes formas se va a incrementar. y por tanto tenemos que estar como gobierno muy atentos a todos los apoyos sociales que requieran solidaridad con los que menos tienen. Paquetes alimentarios, todo lo que implica cuestiones para poder solventar una forma de vida. No vamos a dejar a los poblanos. Hay condiciones por preguntar un tema que va de manera colateral para, por ejemplo, el reemplacamiento este año. No lo vamos a hacer. Vamos a esperarnos que evolucione este año, ¿sí? Porque si bien, a ver, no es un asunto que sea obligatorio, tiene diferentes formas, diferentes condiciones, ¿sí? Los que acaban de emplacar, nadie de acuerdo al programa se les va a obligar a hacerlo. pero la decisión es no promover el reemplacamiento, sino hasta avanzado el año, dependiendo cómo evolucionen las condiciones. Claro que sí, hay que ser sensibles y la sensibilidad radica en sacrificios y, bueno, y las formas recaudatorias del Estado que son menores, pues hay que castigarlas también. Hay que eficientar gobierno austero. Estamos nosotros reduciendo gastos en todos los ámbitos de la administración pública para tener más recursos dentro de los pocos recursos que tenemos como Estado. Claro. Entonces, todo está en ese plan, en esa visión, con esa orientación. Gobernador, regresando un poquito con el tema de la vacuna. Mañana empieza la aplicación, por supuesto, al personal médico que está al frente de la batalla de la guerra contra el coronavirus. ¿Cuándo se terminará esta primera fase? Y según la información de que dispones, según los datos que tienes, ¿cuándo esta vacuna empezará a llegar al resto de la población? Por supuesto, la gente de la tercera edad, pero ¿cuándo calculas que la mayoría de los poblanos ya podrá podrá acceder a esta vacuna? Bueno, este mes será enero el tiempo en el cual quedarán vacunados el personal médico que está en el frente de batalla. Inmediatamente la siguiente etapa es maestros y empezar con los segmentos débiles, con riesgos mayores de 60 años y ahí hay una programación. Esto se va a volver complicado, Arturo. Ya viste por ahí la promoción de un amparo y el otorgamiento de una suspensión por parte de un juez de distrito al considerar que la estrategia es simplista. Así lo dijeron, así vi la nota. Y bueno, esto es muy riesgoso de que volvamos un litigio el tema de la aplicación de las vacunas. Seamos sensatos. Este es tiempo de la sensatez en el que todos debemos actuar en esa ruta. Es correcto. Un litigio... pudiéramos ser sensatos... Perdón, gobernador, un litigio... Dices que no se convierta en un litigio y tienes toda la razón del mundo, porque eso va a complicar ya de por sí lo que está complicado, lo que es muy complejo. Pero también, ¿cómo evitar, gobernador, que un año electoral como el que sin duda estamos ya viviendo, este tema de la aplicación de la vacuna se politice o se lucre electoralmente con esto aquí en el Estado de Puebla? Bueno, quien lo intente hacer va a recibir el rechazo y el repudio de la sociedad. Quien lo intente hacer, quien intente pensar que puede llevar la aplicación de la vacuna a un segmento clientelar político, comete hasta un delito y se va a ir a la cárcel. Todos tenemos que actuar con la sensatez y la... toda la ética, toda la moral, la legalidad para contribuir a esto. Yo hablé de este tema porque fue noticia hoy y que sin duda es. Lo otro de que dijeras cómo podemos evitar que se pueda politizar diciendo, a ver, cumpliendo con la ley. Punto. Cumpliendo con la ley. Pero nadie puede pensar que porque hay elecciones en la llegada de las vacunas pueden tener, pueden generar riesgos de esta naturaleza. Porque sería un contrasentido poder suponer que hay que separar la aplicación de vacunas por elecciones. Eso tampoco sería algo posible. No, yo espero que la sociedad mexicana cumpla cabalmente, que los gobiernos cumplamos cabalmente con apoyar la estrategia de aplicación de vacuna, pero que no tengamos la situación ya me vacuné y ya puedo salir corriendo. No, porque ni siquiera sabemos todavía cuál va a ser el efecto real de la vacuna y cuánto tiempo es el tiempo de su inoculación. Hay muchas dudas sobre esto. Por tanto, si no entendemos que esta pandemia vino a cambiar nuestra forma de vida, de convivencia, de trabajo y que tenemos que ser diferentes, no entendemos de qué se trata. Así es. Por último, gobernador, conozco tu postura porque lo hemos platicado varias veces, pero sí quiero preguntártelo y derecho. Este año electoral, que es un año muy complicado, de mucha atención, de muchas decisiones, se juega buena parte del futuro de muchos poblanos, te quiero preguntar así como lo digo, derecho, ¿te vas a meter en el proceso electoral? No, 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 en absoluto, mira, lo que ha ocurrido hasta este momento es el gobierno controlando los órganos electorales, desde el máximo órgano electoral hasta las mesas directivas de Casillas. No me voy a meter, ¿sí? Porque yo vengo de una formación, de un político opositor a ello, a ese tipo de cosas, a ese tipo de cosas, ¿no? Este va a ser un proceso perfectamente abierto. Yo haré lo que esté a mi alcance, porque es un asunto de órganos electorales independientes del poder, apoyándolos para evitar que cualquier anomalía electoral ocurra o quieran o quieran que ocurra. Yo evitaré que recursos públicos del Estado se manejen en apoyo de partidos, de candidatos y de un partido político específico, que fue la práctica permanente en Puebla. Este va a ser el primer proceso electoral claro en el que tengamos una competencia entre los candidatos, claro, y que gane el que sea apoyado por la sociedad, por el electorado, ¿no? ¿Qué pasa con el asunto del gobernador siempre? ¿Las opiniones del gobernador? Sí, sí también tengo mi opinión, ¿verdad? Sí también puedo pensar que entre tal y tal candidato prefiero que gane tal candidato, pero no lo voy a decir. y tienes tu corazoncito? Sin duda que sí, y mi filiación política, yo vengo, fíjate, estoy a un año cuatro y fracción de meses de haber sido tomado posesión de un cargo que alcancé después de una lucha electoral que nunca volverá a repetirse en Puebla. Nunca. Todos ustedes que son fieles testigos de las cosas que ocurren que han ocurrido en Puebla sabrán y estarán de acuerdo que así como ocurrieron las cosas en el 2018 nunca más podrán ocurrir. Muy bien. Nunca más. Muy bien. Y para eso estamos trabajando para que no haya delincuencia en la política, para que no haya violencia en la política, para que no haya todos los excesos que hubo en contra de un candidato o en contra de un partido. Muy bien. No me voy a meter. Muy bien. Te lo digo derecho, Arturo. Lo sé, lo sé. Gobernador Miguel Barroza Huerta, como siempre, muy agradecido por esta conversación. Se nos quedan, por supuesto, muchos temas en el tintero. Ya habrá oportunidad de retomarlos contigo si nos lo permites. De verdad, muchas gracias y muy buena noche. Gracias, Arturo. A ti, buenas noches. Gracias, Gobernador. Hacemos una pausa, es breve. Seguimos con más.